Esta es la voz experta. La audiencia, agradecer, como siempre lo hacemos, esta oportunidad que nos brinda nuestro director general, don Rafael Pérez Javid, pues para platicar contigo y con el público de los temas que me parece llaman la atención de la gente. Y pues bueno, hoy se han dado una serie de noticias que tienen que ver con la próxima administración federal, se han revelado algunos nombres que serán cabezas de diferentes secretarías, de seis secretarías de despacho del gobierno federal, realmente cinco y la consejería jurídica, pero tiene más o menos ese nivel. Y me parece que el mensaje que la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, el mensaje que está mandando es un mensaje muy positivo, es un mensaje de diálogo, es un mensaje de apertura, la verdad es que los perfiles de las personas que hoy fueron anunciadas como cabezas de cada una de las secretarías que van a estar trabajando en los próximos seis años, pues son perfiles mucho, muy atractivos. Nada más revisemos, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, con Alicia Bárcena, una mujer mucho muy preparada, una mujer que tiene un doctorado en Harvard y tres doctorados honoris causa, una gran trayectoria en el área de desarrollo sustentable en organismos internacionales, pues que le dan una gran experiencia que seguramente habrá de traducirse en efectos positivos, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, que insisto, con el desarrollo sustentable en nuestro país. Y así también está Marcelo Ebrard, está Ernestina Godoy, en fin, unos perfiles que me parece que son mucho, muy atractivos, y que hablan, pues de que realmente estamos entrando en una senda de un desarrollo y de propuestas que, desde mi particular punto de vista, habrán de terminar de consolidar un proyecto de desarrollo que se está viviendo en México. Hay un tema que a mí me parece que es bien importante resaltar y que no he visto que nadie lo esté registrando comentando. Es el hecho de que, al menos en los últimos 30 años, hoy se va a dar una transición, se está dando una transición, no solamente terza y en paz, sino que se está dando una transición en donde están empatándose proyectos que han merecido el apoyo de la gente, que fue mostrado a través de sus votos. Es decir, son proyectos que la gente ha avalado y que ha refrendado esa confianza en quien es la candidata que refleja precisamente esa ideología. Desde, qué decir, en los tiempos de Salinas, cuando entregó el poder a Ernesto Cerillo, pues recordemos todos que Cerillo no era su candidato, y una vez que entra al gobierno, pues viene toda una serie de crisis y de problemas. Después el doctor Cerillo, pues le entrega el poder a Vicente Fox, obviamente tampoco era su candidato. Fox a Calderón, tampoco era su candidato. Calderón al presidente Peña Nieto, lo mismo. En fin, ¿qué quiero decir? Lo que nos hemos quejado siempre. Cada seis años se estaba reinventando el país. Cada seis años quien llegaba borraba todo lo pasado y empezaban a escribir sobre páginas nuevas. Hoy creo que sí se va a generar un proyecto de continuidad en todo aquello que ha salido bien. Seguramente se va a reforzar aquello que necesita ser precisamente revisado y consolidado de mejor manera, y se habrán de tomar decisiones en todo aquello que también tiene que ver con los pendientes de la agenda pública. Yo creo, insisto, en que se esté escribiendo nueva historia por historia buena, y espero que todo esto se refleje en mejores estadillos de convivencia y en mejores rutas para que quienes han quedado al margen del desarrollo de este país puedan incorporarse cada vez más y de mejor manera en esa senda de bienestar para ellos, sus familias, y sobre todo para las comunidades y para el país entero. Así es, es importante, bueno, estos nombramientos que ya se han dado a conocer, más bien los nombres que han sido revelados en cuanto a que estarán ocupando las dependencias a nivel federal y que marcan este perfil que son para cada una de ellas y el trabajo que se estará realizando próximamente en el próximo sexenio. Exactamente, son, insisto, perfiles de personas con gran trascendencia, con una gran trayectoria, con una gran preparación, hay que decir, del ex rector Ramón de la Fuente, que también estará trabajando en el área de la Cancillería. Yo sí veo, veo realmente con mucha esperanza estas designaciones, creo realmente que se están dando pasos firmes y ciertos que le van a dar mucha confianza a la gente, quienes se entienden de economía, pues hoy hablan de que el peso se ha apreciado después de estos nombramientos, es decir, ha empezado a recuperar su valor, y tampoco hay que dejar de hablar de lo que está pasando en Morelos, cada vez es mayor el interés, cada vez es mayor la atención que se está poniendo en lo que habrá de ser la agenda pública, presentará la próxima gobernadora, Margarita González Arabia, en los diferentes temas de la atención del Estado, temas que tienen que ver con el desarrollo, con la economía, por supuesto, con la seguridad, y el tema del agua, que es un tema mucho, muy importante, habrá de generarse políticas públicas en esa materia, mucho, muy innovadoras, que mejorarán el servicio de agua potable en los municipios, pero también el tema del agua en el campo, y el agua para servicios de la industria, el comercio, etcétera. Viene una agenda también muy importante, muy interesante para Morelos, seguramente los próximos días vamos a estar hablando de ello. Así es, muchísimas gracias, ¿algo más que desee agregar? Ser el agradecido como siempre soy yo, creo que vienen momentos buenos, las elecciones ya pasaron, hoy es momento de construir, hoy es momento de coordinar, hoy es momento de presentar propuestas y proyectos, y sobre todo, que entre todos, pues empujemos la agenda, el barco, empujemos estas propuestas, para que en un mismo camino, podamos, insisto, llegar a mejores estadios, y que a todos y a todos nos vaya mejor. Muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana. El agradecido como siempre soy yo, Tere, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, es la voz experta de todos los jueves, el ingeniero Javier Bolaños Aguilar.